Y clarito le dije, o ella o yo. ¿Eso hiciste? Claro, pues mía, Mike tiene que decidirse. Si él quiere seguir conmigo, no puede cruzar ni una sola palabrita con esa mujer. He dicho. Es que realmente la detesto, mía. Mira, Fer, se lo has puesto en bandeja. Oye, ¿de qué lado estás? Del tuyo. Por eso me da cólera la forma en la que has actuado. Mira, Mike debe estar pensando en este momento que tú eres una niña engreída porque no soportas que trabajes con esa chica. Pero si Andrea quiere con él... Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero poniendo Mike entre la espada y la pared, no vas a ganar que ella se olvide de él. Mira, si yo fuera tú en este momento, agarro el teléfono, lo llamo y le digo... ¡Li muerta! ¿Eso hiciste? ¿Ves? Tu tía piensa igual que yo. ¿Qué, tú también crees que hice mal? Pero por supuesto, Fer. No hay hombre en el mundo que le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Y menos en una situación como esta. ¡Ah, no! Ustedes dos se han puesto de acuerdo para ponerme peor, ¿verdad? Yo les confío en mis problemas y en vez de ayudarme y aconsejarme bien, me dicen cualquier cosa. Pero Fernanda, se lo estás poniendo en bandeja. Lo mismo le dije yo. Bueno, esta vez no pienso dar mi brazo a torcer. Le permití que tuviera su muñequito de Star Wars porque no ponían en riesgo nuestra relación. Pero su amistad con esa mujercita, sí. Así que hoy ella oyó y no pienso cambiar de opinión. Parece que las dos se hubieran puesto de acuerdo para ponerme de mal humor. Lo que estoy haciendo está bien. Yo no puedo permitir que Mike y Andrea se sigan viendo. De parte de tus colaboradores. Si piensan que voy a ceder a sus chantajes emocionales, ¡están muy equivocados! ¡Te odio! ¡Mike! ¿Y esa carita? Tenemos que hablar. Andrea, mira. ¿Yo? Está más difícil de lo que pensé. Ay, Mike, no te preocupes. He trabajado con cada cliente. Mira, si no te ha gustado tanto cómo ha quedado el video, puedo retocar... No, 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 no. Mira, el video está bien. No, no, el video no está bien. El video está mal. Está mal, sí. Bueno, ¿está bien o está mal? Andrea. Lo siento, pero tú y yo no podemos seguir trabajando juntos. Ya está, lo dije. ¿Prefieres trabajar con Cristian Rocha? No. No. No, mira, es que la corporación ha decidido romper toda relación laboral con M&M. Eso es. La corporación. Andrea, por favor, no... No vayas a pensar que yo he tomado esta decisión, ¿ah? No. Eso sí lo tengo clarísimo. Ah, claro. Como yo soy el gerente, debes pensar que yo tomo las decisiones, pero no, no. Hay un grupo de gente que es más importante que yo y ese grupo toma las decisiones y a ellos el video no les gustó. No. No. Ya, y de casualidad, ¿no? Entre este grupo de gente que es más importante y que tiene más poder que tú, ¿habrá una cabecilla que se llame de casualidad Fernanda de las Casas? No, 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 no. No. No, no, no. Mike, por favor, no me mientas, ¿ya? Yo conozco perfectamente a la nana cabezona y estoy convencida que ella te va a haber pedido que vengas a decirme esto. No, no, no. No pedido, no. Seguro exigido, ¿no? Andrea. Por favor. No me hagas esto más difícil, ¿sí? No puedo seguir trabajando contigo y... y eso. ¿Ya? Muy amable, gracias por todo y... seré mejor que me va a ir. Mike. Yo no he terminado de hablar contigo. Mike, esta empresa siente mucho perder a un cliente como tú. Esta cuenta era muy importante para mí y, bueno, si tú decides no seguir trabajando conmigo, digo, con esta empresa, bueno, pues, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Gracias por entender. Solo quiero decirte que... te voy a extrañar. Yo también, yo también. voy a extrañar venir a tu oficina y conversar y... ¿Eso era todo lo que tenía que decirte? Doy por terminar esta reunión, ¿sí? Permiso. No, yo trabajo acá. El que se tiene que ir eres tú. ¿No? Me parece que todo está al revés pero yo lo quiero tanto tanto que lo encontraré Ni creas que te voy a contestar. Si quieres hablar conmigo, tienes que venir a buscarme. ¿Por qué se eran así los hombres? ¿Aló? Misión cumplida. No entiendo. No voy a volver a trabajar con Andrea nunca más. Yo solo quiero decirte que... te voy a extrañar. Yo también, yo también. voy a extrañar venir a tu oficina y conversar y... No, 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 no pasó. No pasó, no pasó, no pasó. Sí pasó. ¡Mi amor! Gracias, muchas gracias. Bueno, es lo mínimo que podía hacer. Eso sí, Fer, por favor, ya no hablamos más del tema, ¿sí? Tienes toda la razón. Hay que olvidar ese horrible incidente y sacarnos de la mente la nariz del oro muerto. Y solo quisiera de alguna manera que aparezcas tú Prometo que esta vez no me faltará valor para decir lo que siento porque en las noches me abraza el frío y las estrellas solo me traen... ¡Ay, mi amor! Soy la mujer más feliz del mundo. Yo también. Bueno, yo... Bueno, yo sería el hombre más feliz del mundo, no aclarando, digamos. Sí. Mi amor, no te siento tan convencido. Fer. Ya, estoy bien. Perdón, perdón, perdón. Es que estoy tan feliz que soy capaz de verme la trilogía de Star Wars. Quizás ahorita. Ja, 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 ja. ¡Bien! 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 ¡Bien!